Bueno, en relación a las grasas, este tercer macronutriente, sabemos que es un gran almacenamiento de energía en el tejido adiposo. Va a ser el combustible usado por el músculo en reposo o intensidades muy leves y de larga duración. Son componentes de las membranas celulares y van a ser precursores de trombohexanos, leucotrienos, prostaglandinas. Una ingesta adecuada es muy importante también para transportar las vitaminas liposolubles como es la A, la D, la E y la K. En relación a las grasas les pongo esta foto porque aporta palatabilidad, porque es muy rico cocinar con grasas, es más palatable y también retardan el vaciamiento gástrico, es decir, otorgan mayor saciedad. Bueno, en lo que es la alimentación las vamos a encontrar en forma de triglicéridos. Vamos a hablar acá de lo que son los ácidos grasos omega 3, que es el nutriente más crítico que podemos encontrar en esta alimentación. Recordemos que el triglicérido sí representa el 98% de las grasas que encontramos en la alimentación y acá les pongo la composición, nos vamos a encontrar con una molécula de glicerol esterificada con tres ácidos grasos. Cuando ese ácido graso tiene muchos dobles enlaces nos vamos a encontrar ante la presencia de un ácido graso poliinsaturado. En lo que es el omega 3, en la alimentación vegetariana la fuente por la cual nuestro organismo va a sintetizar el aceite esencial que es el EPA y DHA lo va a hacer a través de las fuentes de alfa linolénico. La conversión es chiquitita, es entre el 0,2 al 8%, pero en lo que sabemos hasta la fecha es que con pequeñas dosis de este ácido alfa linolénico vamos a poder cubrir los requerimientos de esta grasa esencial. Por ejemplo, ¿con qué? En lo que son nueces con 15 gramos vamos a poder cubrirlo con semillas de lino o chía con una cucharada sopera. Recuerden esto tiene que estar molido para poder absorber las grasas en el momento para que no se oxiden. El aceite de lino o de chía con una cucharadita tipo té. Según IOM la dosis de recomendación de digesta diaria es de 1,6 gramos para hombres y 1,1 para mujeres. Hay algunos otros autores que plantean que además estaría bueno consumir una fuente directa de DHA, pero esto está en discusión. Entonces es muy importante presentarle siempre estas fuentes a la persona que entrena o el deportista de alto rendimiento para que tenga un consumo diario. Los aceites se guardan en la heladera, no duran demasiado tiempo, a los dos meses ya habría que descartarlos. De hecho está bueno que cuando uno va a la dietética ya vea el aceite de lino que está refrigerado en la heladera. Las semillas se pueden moler en un molinillo o se pueden poner en un licuado y se consumen en el momento y las nueces vamos a buscar aquellas nueces que tengan cáscara. En países afuera podemos encontrar los suplementos de microalgas, de DHA por ejemplo, pero acá son la verdad demasiado costosos y no los conseguimos. ¿Qué indicamos comprar? Bueno, un molinillo yo recomiendo mucho en esta población vegetariana porque es muy cómodo tenerlo siempre en la mesada y moler en el día las semillas. Los suplementos de microalgas salvo que alguien viaje al exterior y los pueda conseguir, la verdad que son súper costosos y difíciles de conseguir en la Argentina, pero si la persona viaja podemos indicar comprarlos. Las semillas ya molidas no, por esto que hablamos de que hay que cuidar la grasa que sea molida en el momento. Lo mismo las semillas enteras, no sirve de nada hacer un pudín de chía si yo no voy a licuar esas semillas. Las nueces con cáscara son ideales, pero muchas veces pasa que compramos la nuez con cáscara y después no las termina partiendo el deportista porque le da más pereza, entonces la verdad que por ahí es una fuente más difícil de usar. Y los aceites sí están muy buenos que sean de primera prensada en frío y dijimos de conservarlo en la heladera. Bueno, en relación al timing lo que sugerimos es no hacer una gran ingesta de grasas previo al entrenamiento para no retardar el vaciamiento gástrico ni complicar la absorción intestinal. Eso está bueno tenerlo en cuenta, por supuesto siempre nos manejamos con las tolerancias individuales de las personas. A veces lo ideal no es amigo de lo real porque como cábala un deportista consume algo de chocolate o alguna comida elaborada por un familiar que se lleva una travesía. Hay comidas que generan mucho confort psicológico. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, vamos viendo si es necesario intervenir o no según cómo sea el rendimiento de esta persona y como sea su tolerancia.